Muchas gracias. Todo este día. Vamos a continuar con esta mesa sobre reflexiones epistemológicas e historiográficas. Y voy a presentar a nuestra primer ponente. Ella es Laura Karplugo, doctora de la Universidad París I, Antón Sopón, y profesora titular de Historia del Arte Contemporáneo, siglos XIX y XX, en la Universidad de Lorraine, Nancy. Es también investigadora asociada al Centro Alemán de Historia del Arte, a la Universidad de Múnich y a la Universidad Nacional de 3 de febrero en Buenos Aires. Su investigación se centra en problemáticas transregionales e identitarias cruzadas con un interés por los estudios del exilio y la migración. Hoy nos va a presentar las huellas urbanas, una alternativa metodológica para estudios de exilio. Adelante. Mil gracias. Muchísimas gracias. No sé por qué no puedo compartir. Es raro, habíamos hecho ya la prueba. A ver, si estás como co-anfitriona. Sí, me ponen lo que no veo nunca. Pongo partagé y compartir. Diapositive, posición, ¿qué pone aquí? Partagé el ecro. Y no me está dejando compartir el ecro. Bueno, puedo hacerla sin esto, si hiciera falta, pero es realmente un soporte. Empiezo y lo voy intentando. ¿O quieres mandármela por correo y te la pongo yo? Esa es una buena idea. ¿La pongo aquí o te la mando por correo? Vale. Perdón, ¿eh? Como te decía, más fácil. Perdón, estas cosas a veces pasan en vivo. Térenos unos minutitos. Sí, enseguida estoy. Ahí voy. También debe ser la hora. Es un poco tarde para mí. Ahí voy. Sí, enseguida voy. Bueno, la respuesta. Yo mando. Bien. Acá. Ok, ahí va. Te lo mando, Valeria. Gracias. Voy a ir paciente. Y, hop, voy a ir. Bueno, normalmente se envió. Disculpas a todos. Son cositas del directo y de la hora, seguro. Voy empezando de todas maneras, porque realmente es un soporte. Bueno, entonces esta presentación, bueno, primero de todo, por supuesto, agradecer muchísimo por esta invitación. Esta presentación nace de un trabajo conjunto para un artículo que escribí con una compañera y amiga, muy amiga historiadora del arte, que es Marine Schutz. Este artículo forma parte de un libro que estoy editando con mi grupo de investigación de la Ludwig Maximilians University de Munich, la Universidad de Munich, y que saldrá de las prensas de la editorial inglesa Intellect en 2022, y en el que tenemos el gran placer de contar con una contribución de Valeria Sánchez-Michel, a quien aprovecho, por supuesto, para agradecer por la invitación a participar en este realmente estimulante congreso. El grupo de investigación, y ahí tenía simplemente una imagen de nuestro logo y título, se llama Metromod, Relocating Modernism, Global Metropolises, Modern Art and Exile. Es un proyecto que está financiado por el ERC, Consejo Europeo de Investigación, y está liderado por la profesora Burju Dogramaci. Este simplemente era el de la introducción, y el próximo ahí vamos a ver, ahí está, nuestro proyecto. Ya compartí pantalla, ya está. Muchísimas gracias, perfecto, la veo, te aviso cuando pasamos, perfecto, gracias. Entonces, en el grupo tenemos seis ciudades sobre las que trabajamos, y cada investigador está vinculado a una ciudad, entonces podemos pasar a la próxima diapositiva, en la que vamos a ver un mapa del mundo, y las ciudades que son las ciudades del proyecto, y la mía, bueno, Buenos Aires, trabajó sobre esta ciudad. Entonces somos historiadoras del arte, historiadoras de la arquitectura, que abrimos nuestras disciplinas a otros campos teóricos, y cruzamos marcos metodológicos de distintas ciencias en una perspectiva claramente transdisciplinaria, como la sociología, la historia, antropología, estudios urbanos. Nuestro interés común giraría en torno a tres palabras claves que son, en este caso, de este proyecto, arte, exilio y ciudad. Entonces nos interesan especialmente la situación geográfica de nuestros objetos de estudio, artistas e intelectuales, las producciones artísticas, los monumentos, edificios, lugares de exposición, de reunión, editoriales, sedes de asociaciones y un gran etcétera. Por ello, uno de nuestros objetivos es recolectar direcciones. Esto para mapear las redes de artistas exiliados en las ciudades que estudiamos, y analizar, gracias a la visualización, las dinámicas de sus movimientos en el tejido urbano. ¿Qué barrios frecuentan? ¿En cuáles se instalan estos exiliados que llegan a las ciudades? En mi caso, Buenos Aires. Algunos, tal vez, en barrios céntricos, donde la vida artística es más intensa, o al contrario, en barrios alejados, donde posiblemente el alquiler fuera más abordable. Hay que pensar en estas economías generalmente precarias de la persona que se exilia y que llega a una ciudad, o también otras redes y otras instalaciones en barrios se hacen siguiendo redes de orígenes o lingüísticas. Para guardar y visualizar estos datos, nos apoyamos en una estructura de base de datos, si puedes pasar a la próxima, por favor, Valeria, ideada por el grupo Not Goat Lab 1100, basada en la AYA en Holanda. Es una base de datos, como se ve aquí, es una estructura a la que poco a poco le vamos dando complejidad y la vamos nutriendo, no solo con nuestras informaciones, nuestros datos, sino también organizándola y creando nuevos vínculos para darle complejidad y también que tenga sentido y poder visualizar, que nos permita visualizar los datos que nosotros estamos entrando. Esto de almacenar los datos, las direcciones, nos permite cubrir, y esto es algo que es el hilo conductor de mi trabajo, así que voy a insistir en eso, la falta de fuentes, de archivos, de este tipo de estudios, de estudios de exilio. Por supuesto, lo sabemos, la condición del exiliado es la de aquel que se ha ido por distintas razones, pero sin la posibilidad inmediata de volver, aquel que se fuerza por adaptarse e integrarse a un nuevo contexto, incluyendo muchas veces el lingüístico. Bueno, ahora a lo mejor podemos pasar para ver simplemente de la manera que podemos visualizar una vez que entramos todas las direcciones y los vínculos y hacemos links entre unos lugares y otros, unos objetos y otros, unas personas y otras, y así nos va quedando, quizás la próxima también, puse unas cuantas para simplemente ver cómo hacemos las redes, podemos seguir a nivel más local, ahí está, por ejemplo, estamos en Buenos Aires y los diferentes puntos nos hacen hacer los vínculos, creo que hay una más, ilustrando lo mismo. Ahí está. Bueno, simplemente aclarar para los que ahora me están escuchando, para mí son más de la una de la madrugada, así que siento no poder estar de la manera más eficaz y despierta que quisiera, pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo mi investigación, pero bueno, sepan tolerar mi estado. Bueno, entonces voy a entrar en el tema que quiero presentarles hoy, con una anécdota a través de la cual vamos a llegar a Buenos Aires, que tanto como la Ciudad de México, Nueva York o San Paulo, han sido, bueno, ha sido un puerto americano de llegada masiva de exiliados en distintos momentos de la historia. Veremos que las trayectorias de los artistas exiliados son la mayoría de las veces complejas, múltiples y sobre todo, y para desgracia nuestra de investigador, muy poco documentadas. En 1935, el dibujante alemán Clément Moreau se embarcó en el puerto de Marseille con destino a Buenos Aires. Había conseguido su pasaporte, un pasaporte, con la ayuda de su, la que sería su esposa más adelante, Nelly Guggenbühl, a la que conoció en la Stadthaus de Zürich, donde fue acogido como inmigrante. En Suiza continuó el trabajo que venía haciendo en Alemania de ilustrador en publicaciones periódicas militantes, y debido a este activismo político, tuvo que cambiar su nombre, que originalmente era Karl Meffert, pero conservó las mismas iniciales, Clément Moreau, con las que ella firmaba sus obras. Este ejemplo de este artista, de Clément Moreau, de este dibujante, muestra que los lugares desde los que producen los artistas exiliados son múltiples y conforman una geografía del arte moderno policéntrico. Es una palabra que cito, extraigo, de Beatriz Joao-Prunel, que trabaja sobre estas nociones. El aporte metodológico de esta presentación se centra en un contexto inscrito en el viaje de exilio de Clément Moreau, que es Buenos Aires, una ciudad portuaria que ha sido históricamente un lugar de salida y de llegada, y como tal, su relación con el espacio es particular. La ubicación costera constituye una importancia para la industria y el comercio, lo que a su vez afecta a la producción de un espacio urbano. La relación entre la vida intelectual artística y la migración de las sociedades, en mi caso a mediados del siglo, la primera mitad del siglo XX, es una cuestión central de la investigación histórica. Los marcos metodológicos son los de la historia espacial, ideales para extraer y activar las cuestiones de la agencia artística en y a través de las ciudades. Al no plantear el espacio como una categoría universal, los historiadores que emplean métodos espaciales promueven una concepción del espacio que depende de las condiciones políticas y económicas. Esta dimensión queda ejemplificada en la famosa frase de Le Ferre, el espacio social es un producto social, lo cito. Bueno, esto nacido en la estela de los años 70, junto con los desarrollos de la historia cultural, es el giro espacial en la historia, que ofrece una forma de entender el pasado, nos permite captar las formas, en tanto que el entorno construido como las estrategias cartográficas sirven de contexto... Bueno, en todo caso, un giro espacial necesario, que nos permite entender el pasado, porque a través de estas direcciones vamos a ir entendiendo esas estrategias de localización de los artistas. En esta relación entre el exilio, la ciudad y la creatividad artística, se mezclan dos escalas espaciales, sería tanto la de los espacios materiales como la de los espacios imaginarios, que vamos a encontrar sobre todo en las obras de los artistas, en los escritos de los artistas igualmente. Un método espacial aplicado al estudio de la creación artística en el contexto del exilio, se revela especialmente útil para superar la dificultad de localizar la producción artística hecha en el exilio, generalmente bastante difícil de encontrar. Bueno, entonces, aunque puedan considerarse opuestos al proyecto de la historia espacial historiográfica, los lugares materiales de las ciudades y las proyecciones imaginarias, o las construcciones imaginarias del espacio vinculadas a ellos, pueden abordar uno de los problemas más importantes de esta investigación histórica en la historia del arte, especialmente cuando se trata, insisto, de la producción artística del exilio, que son las fuentes, los archivos, siempre generalmente fragmentarios. De este modo, estas observaciones pretenden zanjar implicaciones metodológicas e intelectuales más amplias para la investigación histórica al enfrentarse a la falta de rastros archivísticos del exilio. Son implicaciones que, por supuesto, resonan más allá del contexto de Buenos Aires, se pueden aplicar a cualquier otro contexto geográfico. Una de las cuestiones que debemos plantearnos es cómo poder preservar y comprender las producciones artísticas de los emigrantes, teniendo en cuenta su estatus siempre cambiante como ciudadanos de diferentes países, de modo que nuestra lente analítica e interpretativa se desplace desde el ámbito material de la producción artística para incluir también las vidas y comunidades intelectuales de estos artistas. Abordar el arte en el exilio o fuera de él significa también abordar una serie de cambios. En primer lugar, un cambio de enfoque de las carreras individuales de los artistas a prácticas artísticas más colectivas que surgen de los desarraigos y de los desvíos migratorios. Se trata de cartografiar las redes globales en las que se insertan las producciones locales de los artistas y los contextos políticos más amplios que llevan a los artistas al exilio. En segundo lugar, un cambio en cuanto a la escala de la investigación. Esto significa buscar archivos en lugar de producciones individuales, aunque la falta de rastros materiales del arte en el exilio no significa que la vida artística no haya tenido lugar, evidentemente. Entonces, esta metodología orientada al espacio, centrada tanto en los lugares geográficos como en los espacios imaginarios, permite superar esta falta que puede ser la de los documentos relativos a las obras. Hoy en día, en todo caso, en el trabajo mío, me encuentro delante de este problema, de esta falta de obras o falta de documentación. Como afirma Paul Stock, los métodos espaciales pueden revelar cuestiones que hacen más porosas las fronteras entre lo material y la representación. Dichos métodos nos permiten abordar la relación entre el entorno material y la vida intelectual. Por ello, mi investigación tiene un enfoque histórico que estudia el espacio material, lugares donde floreció esa vida intelectual, como edificios, hoteles, cafés, editoriales. A partir de diferentes archivos, busco documentar tanto esos espacios domésticos como talleres, estudios, departamentos, como los públicos, hoteles, barrios, plazas. Lugares que han sido parte integrante tanto de las prácticas artísticas y sociales de los exiliados como de las redes e interacciones entre ellos. También son claves la producción y la correspondencia, o sea, la creación, los objetos y la correspondencia para determinar el papel que jugaron para los artistas exiliados las ciudades que tuvieron que dejar atrás. O sea, todo este bagaje, esto que traemos con nosotros cuando nos vamos y tenemos toda una historia pasada y un lugar pasado que puede ser más o menos omnipresente en la vida y en la producción. Este enfoque en la espacialidad permite poner en primer plano las cuestiones de representación, visualización e imágenes y reconstruir los procesos visuales, aunque el lugar habitual de expresión visual, la obra artística propiamente dicha, siga siendo en gran medida inaccesible o poco documentada. Esta investigación visual de la ciudad de exilio complementa el enfoque tradicional del historiador de arte con la historia cultural influida por este giro espacial de referencia. En efecto, tanto los objetos como las relaciones sociales producidas en el exilio evocan realidades materiales y metodológicas inscritas en lógicas profundamente espaciales. La migración, la pobreza y las condiciones de vida insostenibles afectaron a los artistas, sacando así a la luz la fluctuación y las incertidubles de la producción artística en el exilio desde sus formas materiales hasta los lugares donde los artistas solían habitar y reunirse como cafés, hoteles. Tanto si se refieren a las pertenencias físicas de los artistas en la ciudad como si se refieren a proyecciones puramente imaginadas las diferentes formas de relacionarse las diferentes formas de relaciones urbanas puestas en juego por el exilio parecen entrar en lo que Irid Rogoff ha llamado una crisis, lo cito general de la capacidad de representar cualquier forma de conocimiento geográfico estable como un activo de orientación relativo a la identidad. Por lo tanto, cuando la historia del arte descansa en el supuesto de que la geografía es fija estable y determina la identidad cómo podemos aprender, o sea, entender el exilio cuando éste en sí mismo denuncia justamente o va en contra de esos principios adoptar un método que reflexione sobre el modo en que el exilio se vincula a la alteración del conocimiento espacial puede ser una opción. Esta retórica emergente del sujeto desterritorializado, y lo cito a Rogoff otra vez que acompaña al exilio, puede abordarse utilizando enfoques que reconozcan que el espacio no es una categoría abstracta y piensen en el espacio más allá de las concepciones preexistentes que suelen priorizar las jerarquías entre centro y periferia y tienden a nacionalizar las narrativas artísticas. Finalmente, desde esta perspectiva metodológica del descentramiento de las narrativas modernistas sobre el arte y los lugares, que mi investigación quiere dar sentido a las particularidades que componen las huellas artísticas urbanas en Buenos Aires. Al basarse en las concepciones del espacio como construido, los estudios poscoloniales resultan ser una herramienta útil para considerar los viajes espaciales de los artistas en lugares varios y a veces menos conocidos. Estudiar el exilio a través de una lente poscolonial nos obliga a reconsiderar los marcos tradicionales de la identidad cultural y a relaborar nuestras relaciones con conceptos infundidos espacialmente como la identidad cultural. En cuanto a esto de último, Edward Said explica, por ejemplo, que el exilio significa, lo cito, actuar como si uno estuviera en casa en el lugar donde se encuentra. Fin de citación. Con el fin de cuestionar este argumento, este estudio de las huellas urbanas del exilio desafía los métodos de la historia del arte que se aferran a concepciones rígidas del espacio, el arte y la materialidad. Mira, si no estoy tarde. Bueno, para hacer el contexto, con una historia colonial de tres siglos, Buenos Aires creció permeable a los extranjeros, esto es mi caso de estudio, ya fueran exiliados o emigrantes, Buenos Aires había sido fundada en 1580 y se convirtió en la capital del virreinato del río de la Plata en 1776. Desde entonces se convirtió en una región que era atractiva para generaciones y generaciones de europeos, la mayoría de los cuales en aquel entonces eran españoles, pero en mi época, mediados del principio, primera mitad del 20, son de todos tipos de nacionalidades los que van a llegar a Buenos Aires. Las sucesivas independencias que, bueno, las independencias que vivió América Latina desde principios del siglo XIX no rompieron esta inercia migratoria, tampoco en Argentina, Buenos Aires y en general todo el país contaba con una gran reserva de recursos naturales y vastas tierras para atraer a europeos en busca de prosperidad, condiciones de vida mejores que en sus países. Entre 1878 y 1885, la campaña militar que despojó a las poblaciones locales de sus tierras y de su libertad, dejó justamente tierras, espacios disponibles para ser colonizados y trabajados. Con la llegada del nuevo siglo se intensificaron las migraciones europeas al país, estimuladas también por el perfeccionamiento de la máquina de vapor, que permitió una mayor rapidez en los viajes transatlánticos a partir de la década de 1860. La ley del presidente de Plaza Avellaneda de 1876 también fomentó viajes y asentamientos desde entonces y aproximadamente hasta la década de 1950, Buenos Aires actuó como un importante puerto de llegada de pasajeros procedentes de Europa, principalmente con un pico de población extranjera en 1914, como lo demuestra el Censo Nacional de 1916. Durante las décadas del 30 y el 40, debido a las persecuciones de la España franquista o la Alemania nazi, la metrópoli consolidó su calidad de ciudad cosmopolita en la que convivían y se nutrían múltiples costumbres y tradiciones. La creación de espacios en Buenos Aires está estrechamente vinculada a estos artistas que se instalaron, que vinieron exiliados, exiliados, expatriados, refugiados, todos ellos experimentaban esta distancia de sus hogares y de sus lenguas nativas, alejamiento de todo esto. El aspecto más importante, vamos a decir, de la migración es justamente esta creación, este desarrollo de lugares, de espacios, de sociabilidad, en los que sentirse bien, en los que integrarse y sentirse un poco como cuando estaban en sus países de origen en casa. Buenos Aires se fue volviendo cada vez más cosmopolita, siendo uno de los principales refugios, no solo para las personas que huían de estos hechos tan conocidos como el fascismo español, nacionalsocialismo alemán, pero también ciudadanos de muchos otros países europeos que venían por razones también o de precariedad o de persecución. La llegada de personas procedentes de tantos contextos diferentes generó necesidades estructurales varias en una ciudad abierta a las transformaciones urbanas y a la aparición de nuevas redes creativas y colaborativas. Así, en Buenos Aires surgieron numerosos grupos, comunidades y centros, algunos motivados por orígenes comunes o por lengua común, como por ejemplo el chico italiano, el centro galego, el callal de la Cataluña, entre muchos otros. Mientras que otros se basaron en intereses profesionales compartidos como la IAPE, la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, IAPE es el acrónimo, la Asociación de Amigos del Arte, los hábitos cotidianos de los exiliados se trasplantaron y transfirieron inmediatamente a la vida urbana de Buenos Aires, los extranjeros no se quedaron todos en el mismo distrito, aunque muchos se quedaron en el centro de la ciudad y en barrios más cercanos al río de la Plata. Aquí tenemos una parte del mapa del centro de Buenos Aires, el río es lo medio verde que se ve del lado derecho superior, bueno, derecho y superior, que era donde llegaban los barcos, ¿no? Ahí arriba, el hotel de inmigrantes, ahí sí, bueno, digamos en el puntito, pues era ahí donde llegaban los barcos y la gente podía pasar hasta cinco días en ese hotel. El eje principal de la ciudad era entonces la calle Florida, que es donde se ven todos los puntitos que bajan verticalmente a uno y sigue siendo un punto central, pero bueno, en esas épocas era ahí donde estaban absolutamente todas las galerías, las tiendas importantes, vamos a decir, las editoriales, había realmente muchísimo más que hoy en día, bueno, hoy en día sigue siendo una arteria muy conocida además que peatonal, pero bueno, hay muchas de estas tiendas de cadenas y etcétera, etcétera, y perdí un poquito de encanto, vamos a decir. En ese momento, en torno a todas estas asociaciones y galerías que tenía esta calle, gravitaban artistas extranjeros y locales, porque las redes obviamente se se tecruzaban, atraídos por todo este mundo de tiendas y galerías y que de hecho muchas de ellas estaban abiertas por europeos de primera o segunda generación, aunque ahí puse algunas, la galería Müller, el salón Wicom, alemán, inglés, la editorial Sur, que está abierta por Victoria Ocampo, que es una persona clave en el mundo del exilio, etcétera. Entonces, identificar estos lugares nos permite adentrarnos en la vida cotidiana de los artistas exiliados sobre los que las fuentes históricas son escasas. Al rastrear las calles y las direcciones en las que los artistas socializaban y creaban redes, se logra trazar las trayectorias artísticas de exiliados en Buenos Aires. Esta calle era un punto neurálgico y muy importante para la sociabilización en el campo artístico y cultural de la ciudad. Quizás podemos pasar simplemente para visualizar, ahí está, por ejemplo, ahí puse el mapita, pero también las imágenes de lo que era este salón Wicom, que estaba abierto por el fotógrafo inglés Alejandro Wicom, y cambió de lugar de dirección como ven, pero las dos direcciones estaban en la misma calle Florida, o sea, era realmente el lugar donde había que estar una de las primeras peatonales donde se ponían todas las tiendas y era el lugar de visibilidad y a la vez llamaba más la atención y la gente seguía cada vez más gravitando alrededor de este centro. Hoy en día algunas de estas tiendas o almacenes, galerías, editoriales siguen estando y entonces es bastante fácil ver cómo la proximidad de lugares favorecía muy probablemente porque sigue pasando el intercambio entre personas que se conocían porque iban de una galería a otra, de una exposición a otra, tanto extranjeros como locales. Bueno, en cuanto a los lugares que ya no existen son las fuentes las que nos van a permitir ir rellenando lagunas, una fuente muy importante para mi trabajo son las guías de la época que proporcionan direcciones de comercios, de galerías, de asociaciones, pero también de talleres de artistas, por ejemplo, La Gran Guía de la Ciudad de Buenos Aires editada por Edelmiro Mayer y publicada por Hugo Kunz y compañía a partir de 1886, pero también hay muchas otras incluyendo las múltiples ediciones del anuario Kraft desde 1885, todo esto son fuentes valiosísimas para entender la trama urbana de dónde estaban y los barrios que frecuentaban los artistas exiliados. También otro material muy importante son las correspondencias y las tarjetas de visita, hay por ejemplo un archivo que me sirve mucho que es el archivo del artista francés Henri Stein que fue primero ilustrador y luego editor y propietario de un diario satírico muy importante para el contexto argentino que es el mosquito y este fondo de tarjetas de visita pues muestra la riqueza de recursos porque tenemos ahí toda una red de direcciones y de nombres y esto se encuentra en varios fondos y ayuda mucho a seguir justamente no solo a crear las redes sino a crear las redes pero en el tejido urbano. Un enfoque un ejemplo del enfoque topográfico perdonen estoy realmente es tarde un ejemplo del enfoque topográfico de mi investigación es el caso de Gertrudy Schall es una artista austríaca que llega a Buenos Aires en 1934 y que se instala en un suburbio en el suburbio de Quilmes que es un barrio que está fuera de la capital de la ciudad de Buenos Aires está a 20 kilómetros hacia el sur esta artista se integró muy rápidamente en el medio artístico intelectual de la metrópolis porque fue bueno primero que había toda una red de habla alemana muy importante y frecuentaba todos estos lugares y casas de artistas que bueno hoy no voy a entrar en detalle pero que también cada casa de artista va a crear un foco porque eran como centros de encuentro quizás podemos pasar porque ahora había unas imágenes que ya no me van a vale eso es también la calle Florida con otras tiendas y otra más ahí está la editorial sur siempre en Florida y ahora la otra que nos lleva a Quilmes donde se instala ahí está donde se instala Gertrude Schale entonces uno se pregunta esta mujer austríaca que viene a Buenos Aires que se integra perfectamente en las redes y que conoce tanto al medio digamos de exiliados todos los de habla alemana y no solamente alrededor también de Víctor Ocampo que es esta gran intelectual argentina que directora de la revista Sur y las publicaciones Sur entre otras cosas y Schale se instala fuera de la ciudad no solo que no está en el centro sino que no está en la ciudad se instala fuera en el barrio de Quilmes entonces ¿por qué Quilmes un barrio que estaba a 20 kilómetros del centro de la ciudad? un análisis de las estructuras que hago muy rápidamente para dar un ejemplo de todo lo que estoy diciendo de las estructuras históricas existentes en esta ciudad de Quilmes ayuda a responder a estas preguntas ¿por qué Quilmes? cuando Schale llega a Buenos Aires en Quilmes había una importante comunidad alemana austríaca ella era de habla alemana esta comunidad alemana en Quilmes se había formado alrededor de la cervecería Quilmes que había sido fundada por el inmigrante alemán Otto Benberg en 1888 y es el punto o la estrellita que tienen en el medio cervecería Quilmes y con la dirección que las direcciones son algo extremadamente importante en mi trabajo muy pronto se desarrollan instalaciones y se abren centros para facilitar la vida cotidiana de los trabajadores de esta cervecería que tenía un éxito impresionante entre otras cosas se abre un centro deportivo y un servicio de salud cerca de allí se funda en 1923 el club alemán de Quilmes que es la estrellita de abajo muchos inmigrantes de habla alemana van a bueno alemana alemanes astríacos y suizos se van a instalar aquí no solo porque esta cervecería por ejemplo da trabajo realmente mucho trabajo y mucho trabajo a personas que vienen de los países de habla alemana y además no solo que da trabajo sino que también una vez que se crea este centro comunitario de habla alemana pues va a atraer a todos esos artistas venidos de esos países bueno digo artistas por supuesto intelectuales obreros todos porque trabajo con los artistas pero si no realmente se ve una comunidad alemana muy importante en el lugar atrae la posibilidad de trabajo que ofrece esta cervecería pero también todas las otras estructuras que se empiezan a desarrollar abrir en torno para responder a las necesidades de todas estas personas que trabajaban ahí pero entonces eso va a servir a otros aunque no trabajaran en la cervecería como es el caso de también estaba la escuela alemana que es el primero de las de las tres estrellitas conocida como bueno está ahí el nombre en alemán pero la escuela alemana que había abierto en 1898 entonces se puede pensar siguiendo estas redes que todo esto había traído a Gertrudis Gertrudis Schale a este lugar y es un ejemplo de cómo un barrio se puede crear en torno a una a una comunidad a unos orígenes a una lengua hay otras maneras también puede ser la profesión que los una y se crea un barrio de artistas porque hay tiendas con material para artistas bueno esto es uno de los casos que puedo proponer aquí como ejemplo bueno observaciones finales para terminar Buenos Aires fue un espacio de refugio para las personas que huían de los regímenes políticos de sus países de origen barrios enteros crecieron en torno a esta realidad a esta presencia de extranjeros en la primera mitad del siglo XX Buenos Aires recibía regularmente todos estos barcos con pasajeros que venían de Europa aunque el centro de la ciudad está situada cerca del puerto y aunque la orilla del río fue una gran fuente de inspiración para los artistas no voy a entrar en detalle también pero en en la fotografía sobre todo se va a ver esta presencia muy importante del agua del puerto del hotel de inmigrantes de los barcos los recién llegados no se instalaron necesariamente en esta zona portuaria el hecho de que muchos de los migrantes que llegaron a Buenos Aires lo hicieran para quedarse definitivamente no es el caso de otras ciudades en Buenos Aires era para quedarse no era un puerto de paso como los que llegaban trabajé con mi compañera alemanes que llegaban a Marseille como es el caso de Clément Moreau y en Marseille era una problemática totalmente diferente porque la gente llegaba para salir esperando poder salir Buenos Aires se llegaba y se iban a quedar esto motivó a establecer a los que llegaban pues establecerse en diferentes partes de la gigantesca metrópolis buscando zonas posiblemente más económicas o teniéndose como lo vimos a otras comunidades de exiliados del mismo país de origen ese fue el caso de Quilmes que tenía esta importante vinculación con la comunidad de habla alemana lo vimos aunque esta presentación se ha centrado en los artistas y agentes culturales las reflexiones sobre el exilio van más allá de la disciplina de la historia del arte en la medida que estos enfoques y métodos pueden movilizarse para la investigación de los estudios sobre el exilio en general cuando se trata de exiliados las fuentes siguen siendo particularmente fragmentarias a veces incluso totalmente inlocalizables las razones de la dispersión o desaparición de estas fuentes son por supuesto múltiples salidas rápidas a veces inesperadas necesidad de reducir el equipaje para la travesía múltiples cambios de residencia antes de encontrar un alojamiento permanente cuando los exiliados acaban de llegar a menudo no conocen la ciudad o no tienen recursos suficientes para elegir un lugar adecuado para vivir de forma durable es en ese momento precisamente de la vida de los artistas cuando llegan cuando se van cuando buscan redes para poder integrar cuando llegan y se van a un piso un barrio un departamento cuando no una habitación cuando no tienen un lugar fijo cuando están buscando integrarse en la ciudad ese es el momento en que los archivos que se producen son más interesantes para el investigador porque pueden dar cuenta justamente de las estrategias individuales de cada uno para bueno para integrarse para vivir esta culturación de la manera la más suave posible si no se conservan esas fuentes personales pues se compromete una parte importante de la investigación y cuando estos artistas consiguen establecerse de forma permanente y cómoda el papel que juegan las redes tiende a disminuir porque no hay más tanta necesidad de tener esos contactos y esas estructuras que protegían a estas personas y aunque los documentos personales como sean fotos cartas recortes recuerdos suelen conservarse mejor en esta etapa de la vida de los exiliados porque la gente está más estable puede permitirse guardar las cosas o llevárselos si se desplazan pues en este momento esos archivos son de otro tipo de otra naturaleza y no van a reflejar muchas veces las cuestiones claves del periodo de llegada y de integración que me interesan a mí bueno por ese motivo y por esta falta y estas digamos estos obstáculos que encuentro al estudiar el exilio en la historia del arte bueno en este sí en este vínculo de los dos pero sobre todo es el exilio que marca eso pues para intentar luchar contra esa falta de archivos pues ahí es donde me propongo y propongo leer la ciudad como fuente para la investigación sobre el exilio y el arte y así llenar el mayor número posible de lagunas porque bueno sí de lagunas dejadas por archivos incompletos ausentes a partir de direcciones de mapas de lugares es posible seguir el rastro de los artistas en el espacio urbano los encuentros los lugares que frecuentaban los barrios que les eran familiares y que marcaron su vida cotidiana tanto como su producción artística bueno muchísimas gracias por su atención y miles de disculpas o sea insisto es la una y media para mí de la mañana y la verdad que me costó mucho quedarme concentrada y les pido disculpas no te preocupes Laura yo bueno te entiendo y no te entiendo yo soy como más funcional a esas horas pero así estoy en la mañana creo que hay hay cuestiones centrales que hay que traer a colisión de todos modos bueno vamos a tener un diálogo una breve discusión al término de la última ponencia que es la de la de tal aspecto sin embargo bueno pues creo que asientas premisas metodológicas que sin duda pueden ser interesantes en el ámbito de la historia del arte de los estudios visuales o de los estudios culturales en la medida en que estas aproximaciones conforme a métodos que quizás son más sensibles o más cercanos para otras disciplinas de pronto a nosotros nos pueden arrojar a una nueva epistemología ¿no? lo estás haciendo con tu proyecto y que permite también repensar el urbanismo no solo histórico y no solo en una dimensión histórica sino también en el urbanismo contemporáneo y en la conformación de los grupos culturales que quizás tengan una raíz ¿no? y esa raíz es la que estás justamente apuntando me pareció muy interesante repito vamos a dejar la discusión para un poquito después vamos ahora con la última intervención de esta jornada y le agradezco mucho que esté aquí ella es Gitalas Fels ella ha sido gestora cultural y directora de la Sala de Arte Público Siqueiros de 2001 a 2007 del Museo de Arte Carrillo Gil de 2007 a 2011 y del Centro de la Imagen de 2013 a 2018 en estos espacios ella diseñó múltiples programas y exposiciones para apoyar y promover el arte moderno y contemporáneo así como la fotografía en México en 2003 dirigió el Futuro Más Acá primer festival dedicado al cine mexicano de ciencia ficción en 2010 llegó a cabo que va a Los Ángeles y a la Ciudad de México la muestra Siqueiros Paisajista reuniendo más de 80 caballetes del reconocido pintor mexicano en 2003 se fue seleccionada como curadora del pabellón de México en la 55ª Vietnam de Venecia donde presentó Cordio se lo habló hecho bien del artista Ariel Buzzi ha publicado sus ensayos sobre arte y cultura visual en múltiples catálogos y revistas así como los presentados en seminarios coloquios y encuentros nacionales e internacionales en 2019 obtuvo con pensión honorífica el título de maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente imparte clases en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda y es becaria del CONACYT en el programa de doctorado en filosofía de la UNA nuevamente Itala muchísimas gracias ella nos va a presentar una ponencia titulada cine y análisis cultural hola muy buenas noches pues qué gusto estar con ustedes agradezco la invitación a las doctoras Salvares y a Valeria Sánchez Michet me encanta estar con la comunidad del Ibero y con la comunidad del arte discutiendo pues unos temas que han sido centrales y han marcado mi vida profesional pues yo siempre he sido una especie de transfuga porque siempre he operado de manera transdisciplinar creo que en todos los aspectos de mi quehacer ¿no? desde que siempre he estado entrando y saliendo de la academia ahora estoy finalmente haciendo mi doctorado pero me he desarrollado en la gestión de espacios ¿no? como ya mencionados a la vez pues tengo estudios de filosofía pero siempre mi campo de acción ha sido la curaduría y pues mis reflexiones siempre han estado en torno al arte pero dentro del arte a la vez me traje dedicado al arte contemporáneo pero no he dejado de orientarme hacia la fotografía y actualmente especialmente hacia el cine entonces bueno yo el día de hoy les voy a presentar una ponencia en la que les voy a hablar de lo que pues de lo que inició precisamente como mi tesis de maestría una larga investigación en torno a la ciencia ficción mexicana y que bueno que se ha seguido elaborando y que bueno finalmente ha cobrado ya la forma de un libro que tiene el título de Código Fagia Cine Mexicano y Ciencia Ficción este libro ha sido posible gracias a la beca de fomento a la edición de Fundación Jumex y pues es un enorme honor para mí que la Editorial Acal ha resubido con entusiasmo mi ensayo y en noviembre vamos a poder conocer Código Fagia Cine Mexicano y Ciencia Ficción bueno me gustó mucho lo que John Lear nos dijo esta mañana esta idea de que perdón nada más si quieres ponerte en modo presentación para que en YouTube los que nos ven en YouTube puedan ver mejor la imagen porque si no queda muy chiquita aún no está en modo presentación listo mil gracias ok a muy buen tiempo este bueno entonces les decía que bueno esta mañana John Lear nos habló de los artefactos del arte como una especie de puertas de puertas al pasado a conocer ciertas sociedades ciertos contextos y él decía que el artefacto no siempre es el mejor arte desde el punto de vista estético y creo que nada define mejor mi objeto del arte es decir la ciencia ficción mexicana en el sentido que si buscamos desde el punto de vista del valor artístico o formal probablemente los productos de los que abordo no son exactamente los mejores ejemplos también me encantó escuchar la ponencia de la doctora Doro Kipinski en la que afirma que en ámbitos tan especializados de la historia de la historia del arte como es el Instituto de Estéticas se abre el campo a los estudios culturales y a los estudios sobre cine porque eso es lo que precisamente da cancha a investigaciones heterogéneas como las que yo he venido trabajando y bueno pues lo que voy a hacer a continuación es leerles algunas líneas de lo que ha sido de lo que es este libro de lo que ha sido esta investigación para pues dejarlos con ganas de este fin de año conseguir código pagia bueno voy a leerles unos pequeños fragmentitos si me escuchan bien ¿verdad? bueno comienzo la ciencia ficción mexicana ha sido asumida como un subproducto periférico una mala copia de los blog posters norteamericanos un débil y marginal intento que produce humor involuntario sin embargo el desarrollo de este género en nuestro país puede entenderse como un producto barroco siguiendo las teorías de Bolívar Echeverría en tanto que opera como estrategia de resistencia ante la globalización de la modernidad el filósofo denomina etos realista al comportamiento pragmáticamente capitalista tecnofílico y positivista inculcado por la sociedad de consumo y del espectáculo y señala que actualmente es el dominante desde el primer número de Amazing Stories desde el primer número de Amazing Stories publicado en 1926 por Hugo Gensbach es fácil seguir de la mano de la ciencia ficción producida en ese país la psique de sus habitantes en la producción estadounidense de los Pulp Fiction tras el argumento simplón se revela claramente cómo opera la mentalidad realista de este etos para la egocéntrica visión del etos realista el otro es el retorno de lo reprimido freudiano lo negado por la razón y está simbolizado por todo tipo de monstruos humanoides que desatan un gozoso terror en los espectadores el cine de ciencia ficción de Hollywood en el cine de ciencia ficción de Hollywood podemos ver que el etos realista ostentado por la hegemonía blanca se piensa siempre en relación a un otro al que se opone dialécticamente y ante el cual tiene una relación ambigua puede ser el buen salvaje el habitante del paraíso perdido pero a la vez es el extranjero el migrante el alienígena abyecto que amenaza el estatus quo por su parte el etos barroco es un etos de resistencia y sabotaje Echeverría lo identifica dentro del proceso de mestizaje que se produjo en el encuentro de los indígenas de América con Europa resultante a la vez de la conquista la colonización y la modernidad que ha generado un modo de ser oblicuo en tanto que no confronta sino que acepta las imposiciones globalizadoras del etos realista pero sin asimilarlas es precisamente ese impulso barroco decorativo sobreactuado impuro que en Europa trataba de romper con los valores estéticos clásicos lo que logra tramar poco a poco en el abismo que implicó el encuentro de dos mundos una modernidad singular injertada por los códigos de las sociedades vencidas nos dice Bolívar Echeverría el filósofo se refiere a una recreación paródica teatral en ocasiones grotesca de la dictadura racional del etos realista podemos argumentar que la ciencia ficción mexicana es un producto barroco en tanto que generalmente mediante la apropiación alegórica y burlesca opera cuestionando los valores de la modernidad mientras aparenta imitarlos este cine producido por la industria cinematográfica nacional de los años 40 a los 80 operó mediante la reinterpretación de los imaginarios y productos ideológicos que fueron exportados en celudoide para su consumo y asimilación hacia todo el planeta el caso mexicano es uno entre otras entre todas las perdón el caso mexicano es uno entre todas las denominadas non western science fiction cuya particularidad está en sumar insertar sobreponer una idiosincrasia propia a los prototipos y temáticas de la ciencia ficción producida por los centros del poder político y cultural de occidente al pariodear y asimilar argumentos de ciencia ficción el cine nacional hace un retrato de nosotros mismos que revela nuestro sentido de inferioridad ante la supremacía tecnológica ostentada por el vecino del norte al tiempo que genera un cierto rechazo burlón hacia sus imposiciones civilizatorias cito a Echeverría el acto barroco por excelencia es el limitar la modernidad pero no creérsela la adaptación de la ciencia ficción al cine nacional se hizo de manera humorística la risa fue el elemento indispensable los cómicos comienzan a interesarse por la ciencia a tempranas fechas Mario Moreno Cantinflas en El Supersabio 1948 y Germán Valdés Tintán en El Bello Durmiente 1952 pero es a mediados de los años 50 en pleno Space Age norteamericano cuando descubren los alcances humorísticos de este género y uno tras otro se lanzan a simulares aventuras intergalácticas en 1955 se estrena Platillos Voladores protagonizada por Alberto Martínez Resortes en 1959 Eulalio González Piporro protagoniza la exitosa cinta La Nave de los Monstros en 1960 Antonio Espino Clavillazo es el conquistador de la Luna y ese mismo año Viruta y Capulina filman los astronautas en ese cine la ciencia ficción da cabida a lo chusco a lo pervertido y lo contrahecho respecto al modelo originario es el operar código fágico del etos barroco que limita burlonamente con gestos exagerados las escenas producidas en Hollywood el cambio en el argumento que hace que en gigantes planetarios de 1965 un astronauta mexicano en la cúspide de la conquista sideral extraña comer un plato de frijoles y una tortilla de maíz hecha a mano es una broma que hace evidente que los programas del futuro americanizado no incluían menús latinos esta actitud popular denota una capacidad de resistencia involuntaria un echar relajo ante lo serio que aparentemente es inculto subdesarrollado pero inofensivo bueno número dos no todos saben del interés de Carlos Monsiváis por la ciencia ficción más en su juventud hizo varios ensayos sobre el tema y organizó ciclos de cine y programas de radio en los años 60 quizá la acción más insólita y radical cometida por el intelectual fue transmutar a la ficción convirtiéndose en un personaje de cómic como fue el caso en la historieta Chanock gracias a sus poderes empáticos con lo popular el célebre caricaturista Ángel Mora convirtió a Monsiváis en el sabio Monsiváis con bata blanca llevando a cabo magníficas aventuras en comparsa con los entrañables personajes Secu Valoyan y su hejado Chanock en abril de 1969 cuando todo el planeta cuando en todo el planeta esperaban televisivamente el alunizaje del Apolo 11 Monsiváis publicó en la revista La Garrapata un diálogo que podría ser el script de un film titulado Un drama estremecedor del porvenir inexorable En este futuro en la mexicana la corrupción y la burocracia hacen toda pretensión de progreso tecnológico y risoria La nave espacial mexicana se queda varada en el espacio durante 20 años debido al papeleo burocrático Elio Flores dibujó un planeta tierra en el que desde lejos en el espacio solo se distingue un gigantesco territorio mexicano y la nave espacial tiene forma de sombrero charro el texto es una oportunidad para hablar del malichismo nacional entre la friolera sensación de abrirnos al mundo al universo cosmopolitismo y el sonoro rugir de la mexicanidad Viva México hijos de su asteroide escribe Monsiváis El relajo de Monsiváis logra distraernos del gran propósito de la conquista de la luna como cúspide plausible que le daba la delantera en la carrera espacial a los norteamericanos y que se apuntaban como victoria de la guerra fría y del proyecto de la modernidad capitalista sin embargo conforme los norteamericanos se acercaban a la luna Monsiváis fue transformando su análisis crítico de la ciencia ficción anglosajona en un franco activismo anticolonialista en agosto de 1969 a un mes del alunizaje en la cultura en México suplemento de la revista siempre se publica homenaje y profanaciones la conquista de la luna como la pudieron haber visto ocho escritores mexicanos y un argentino además de Monsiváis se incluyeron textos y poemas de Guadalupe Amor Carlos Fuentes Marco Antonio Montes de Oca Juan García Ponce Octavio Paz José Agustín José Emilio Pacheco y José Luis Borges algunos hicieron odas metafísicas pero otros tomaron la oportunidad para manifestar sus posturas críticas por ejemplo Paz en verso escribe mientras ellos despiertan en la luna en Centroamérica mueren nuestros hermanos Monsiváis en su texto titulado ya no escribas Julio Verne que hoy solo rifa Arthur Clarke hará un críptico comentario sobre el alunizaje perpetrado por la NASA dice cito sin una actitud crítica no hay conquista del espacio posible ¿qué queda por añadir? y con toda seriedad advierte que no se crea en estas notas que hablamos con el resentimiento subdesarrollado de que nos sorprendieron porque al descender del módulo ilmunar Armstrong no grita viva México ni besó una estampa de la Virgen de Guadalupe por el contrario la muerte del compromiso verbal es el comienzo de la acción verdadera si me pones a Neil Armstrong yo te echo a mi Franz Fanon por entonces Monsiváis leyó un ensayo publicado hacia 1956 la fenomenología del relajo de Jorge Portilla este filósofo mexicano señaló al relajo como característica particular de la idiosincrasia nacional dice Portilla el relajo suspende la seriedad es decir cancela la respuesta normal al valor desligándose del compromiso de su realización el relajo es un enmarañar y confundir las vías de la acción en esto y en que cito su eficacia indiscutible consiste en hacer eficaz una acción ajena podemos identificar como una característica singular del etos barroco teorizado por Echeverría que no niega la situación capitalista pero se resiste a aceptarla tal cual es esto es precisamente lo que busca el relajo cito de nuevo el relajo embrolla las vías los valores y las situaciones los encierra en una inmanencia de facticidad ruidosa que oscurece la autenticidad del valor e incluso hace dudosa su existencia la teoría de portilla nos plantea la noción del relajo como una actitud típica del mexicano y característica del operar barroco es así como la farsa humorística la versatilidad en los significados de las palabras etcétera abren un intersticio entre el sujeto y la verdad impuesta por el etos realista haciendo posible entender a través de la carcajada que la realidad ha sido cooptada por un discurso que parece sólido pero bien podría disolverse en el aire en el contexto de la llegada del ser humano a la luna Monsiváis pasó de su análisis crítico a la acción semántico subversiva produciendo una irrupción desarticuladora de los sueños futuristas y de las promesas tecnológicas mediante el relajo a sabiendas de que echar relajo no es un acto políticamente inocente sino que lo impulsa un afán de disidencia en el que se expresa una contrariedad ante lo establecido el relajo es un arma semiótica el número tres perdón y con esta vamos a acabar el relajo es un arma semiótica muy eficiente para generar resistencia precisamente en el humor del cine mexicano del género es posible observar agazapada en el relajo una autonegación en tanto que como analiza Roger Barta detrás de la jovialidad que coloca el mexicano ante la empresa del progreso como cito carente de ambición hay una profunda melancolía y a la vez cito un rescoldo de rencor por ello es necesario identificar que en el relajiento hay un lado peligrosamente destructivo cito de nuevo a Portilla en efecto una degradación del valor es algo amenazante el hecho de una degradación de valor habla el horizonte de una posible degradación universal de los valores y aún de una extinción absoluta del valor el relajo esa forma de rechazo burlón y de confrontación indirecta nos ofrece una postura lúdica pero también lleva intrínseca una gran amenaza en tanto que conlleva la corrupción de los sistemas de valores si para el letro realista la ciencia ficción es el discurso de aceptación del proyecto de modernidad capitalista en cambio cuando la ciencia ficción es puesta en marcha por la máquina barroca se da un proceso de hibridación que a su vez es producto del malestar de un constante asumir imposiciones y que explica la casi inconsciente necesidad de sabotear el futuro programático el etos barroco en tanto cito el comportamiento surgido del mestizaje debe ser juzgado negativo señala Echeverría y se refiere precisamente con el concepto de corrupción cito al fenómeno cultural que si bien no ha evitado el proceso de conquista y sometimiento que continúa hasta nuestros días ha generado una modernidad esencialmente desviada y continúo citando Echeverría pienso que los fenómenos del mestizaje lo mismo formal o cultural que material o étnico son fenómenos que hay que analizar con mucha sutileza puesto que hacen referencia por lo general a fenómenos que tienen que ver más que con una propuesta moral positivamente alternativa con el reverso o la corrupción de las costumbres respetadas abiertamente el estudio de la cultura en América Latina debería avanzar más bien por el análisis de estas corrupciones de estas deformaciones de las formas establecidas de estas informalidades porque es en ellas en donde se ve en donde se va gestando lo principal de sus singularidades civilizatorias como hemos visto los productos culturales del etos barroco desvían el mensaje y ponen en tela de juicio la veracidad realista este es un proceso de doble filo por un lado es el operar barroco mismo el que desde una resistencia simbólica puede desactivar el futuro monopolizado por el etos dominante pero por el otro lado la pérdida total de valores corrupción ilegalidad destrucción del tejido social y enriquecimiento ilícito por no miseria podrían ser el horizonte distópico de este etos y redento dada la avidez nacional por consumir revistas tales como alarma no sorprende que la expresividad plástica de los homicidios perpetrados por carteles del narcotráfico y el crimen organizado que en las últimas décadas asolan méxico sea tan parecido a la estética gore de ahí que la filósofa Sayac Valencia haya dedicado un muy interesante libro a desarrollar su concepto de capitalismo gore en el gore ubica valencia un cito elemento paródico y grotesco del derramamiento de sangre y vísceras que de tan absurdo e injustificado parece irreal efectista artificial atribuciones todas del operar barroco analizado por Echeverría a continuación propongo uno de los desenlaces del etos barroco es el capitalismo gore teorizado por Valencia estamos ante dos conceptos que vienen del mundo del arte el barroco una de las grandes tradiciones de occidente y el gore un sobregénero básicamente cinematográfico estos términos con su contenido formal son conceptualmente rehusados el barroco para pensar el etos posponeolial latinoamericano en el sentido señalado por Echeverría y el gore como una condición social contemporánea que existe su propia exige su propia episteme sobre la que elabora Valencia el capitalismo gore es la máquina barroca nuevamente en acción potenciada con cito a Valencia la brecha que separa la exhortación al consumo del coste real de este lo cual ha generado cito estrategias no gratas es decir tan alto estrategias o prácticas gore para incorporarse a la carrera del consumismo el crimen organizado y el narcotráfico están inseparablemente imbrincados en el sistema capitalista Valencia explica que se trata de una consecuencia adversa una especie de modernidad hackeada que revela una modernidad bipolar como el doctor Yato y Mr. Hall el sujeto necroempoderado es nombrado por Valencia como sujeto enriado un monstruo cruce de hombre hidra y dragón este es el actor principal del capitalismo gore en él podemos ver la herencia del etos barroco cultivado por el pueblo mexicano durante siglos el endriago es el relajiento macabro el vástago que hizo su propia versión de la modernidad a tiro de culata al precio de perder su humanidad pero precisamente adoptando los valores de la sociedad hiperconsumista neoliberal en la que el sentido de la vida y la realización personal se prueban con el éxito económico después del año 2000 México lejos de convertirse en un país futurista por haber realizado las utopías del progreso como pretendía la cronía de los cómicos Héctor Lechuga y Chucho Salinas en su film México 2000 filmado en el 83 ingresa a los imaginarios de la ciencia ficción como escenario distópico el hecho de encontrarnos en las zonas donde se diluyen los beneficios del primer mundo convierte a la cultura latinoamericana en una especie de digestión degenerativa o códigofágica de los paradigmas del desarrollo con el nuevo milenio podemos encontrar ciertos títulos de ciencia ficción que me gustaría declarar en resistencia en este cine los imaginarios del género se inscriben como recurso narrativo para reflejar la realidad contemporánea en ocasiones solo se trata de hacer un guiño a la ciencia ficción como Pachito Rex me voy pero no del todo de Fabián Hoffman 2001 que especula sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la presidencia en 1994 ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido asesinado? también hay films que han explorado a conciencia el género como Sleep Dealer de Alex Rivera del 2012 que plantea los ciberbraceros hombres y mujeres que desde ciudades fronterizas como Tijuana conectan su energía vital a una gran máquina de explotación haciendo funcionar a robots que están del otro lado de la frontera norte sin tener que excusarla por su parte Amat Escalante en la región salvaje 2016 se aproxima al tema del machismo depredador constituyente de la identidad nacional mediante la instrucción de una criatura de la fantasía científica asimismo los escenarios presentados en films como Tenemos la carne de Emiliano Rocha Minter 2016 y Comprame un revólver de Julio Hernández Cardó 2019 nos llevan a pensar más que en un futuro apocalíptico en las consecuencias presentes de la modernidad en el tercer mundo particularmente en México Las representaciones de la condición actual al ser ciencia ficcionada resultan como estrategia narrativa una oportunidad para reconocernos a nosotros mismos desde el extrañamiento Es notorio en estos films el interés por hacer un retrato de nuestro presente y a la vez usar la ciencia ficción para radicalizar ciertos contextos cuya representación documental resultaría obscena Podemos observar que esta ciencia ficción decolonial hace de las narrativas dominantes provenientes de Hollywood un recurso para abordar una cruda realidad nacional confrontando nuestra experiencia estética con la reflexión crítica Muchas gracias Pues eso es espero se les antoje leer el libro Yo sí Sí Listo Creo que fue muy un cierre muy refrescante además ciertamente a lo mejor algo complicado para quien no sea quien no pertenezca a nuestra cultura visual pero pero muy muy interesante muy interesante el replanteamiento de las categorías y esta idea de la falgocitación de los códigos que vienen por ejemplo a partir de líneas historiográficas que han producido muchas cosas entre ellas esto por ejemplo pero estoy pensando en Bolívar Echeverría estoy pensando en toda esta línea historiográfica de autores que carga con esta herencia pesada sin duda para Latinoamérica del etos barroco y que puede producir textos y textualidades y representaciones muy pesimistas pero que creo que en este caso es sumamente refrescante productivo productivo y creo que heurísticamente nos permite muchísimas cosas muchísimas cosas bueno no queremos prolongar su estadía aquí porque quienes nos han acompañado desde la mañana según ya están un poco agobiados pero la verdad es que no queremos dejar pasar como que todavía tenemos panelistas en activo y dos resaltar traer a la mesa algunas de las cosas no a manera de relatoría sino simplemente una recuperación de conceptos que surgieron el día de hoy para que nos nos los llevemos para pensar no vamos a responder nada si realmente estas cosas nos sirven para replantearnos lo que hacemos y para pensar en nuestra práctica que ese era el objetivo que buscábamos Valeria y yo cuando pensamos en estas mesas y en este simposio a este respecto bueno Valeria tú interrúmpeme en el momento que consideres pero si quieres nada más agregar a esto que tú decías justo queríamos empezar con una primera mesa en donde abordáramos la cuestión desde la historiografía y desde cuestiones teóricas del hacer y terminar también con esta mesa con esos nuevos métodos con estos nuevos temas en donde queda claro esto que queríamos reflexionar esos límites y ensanchamientos desde la historia del arte que sin duda es cuando uno se pone a ver ciertos los trabajos como el que nos acaba de presentar Itala en donde uno puede reflexionar sobre esto que planteabas y justo era nuestra idea de presentar esa primera mesa y esta cuarta en diálogo y aprovecho un poco para disculpar a Laura que ha tenido ya que retirarse con nosotros pero son las 2 de la mañana para ella y da clase a las 8 entonces le agradecemos mucho que esté con nosotros que haya estado con nosotros pues un poco si quieres aprovechamos que está Laura para esas 2 preguntas en concreto sobre el trabajo de Laura y luego nos pasamos al trabajo de Itala me gustaría si puedes reflexionar Laura sobre qué implica este trabajo que ustedes realizan en términos habíamos en la mesa anterior que buscaba hablar sobre la importancia de ver las cuestiones desde una perspectiva global pero ustedes hacen un trabajo de investigación con perspectiva global desde una dimensión global entonces esa sería una primera pregunta si pudieras hablar desde esa experiencia que ustedes han tenido y la otra es hiciste tu énfasis si bien es cierto hay un objeto de estudio como es estos artistas en el exilio también hay una ausencia de fuentes y en esta ausencia de fuentes ustedes a partir de métodos mixtos cuantitativos y cualitativos han tratado de cubrirlo entonces si pudieras elaborar un poco sobre la importancia de tejer desde estas nuevas formas de ver Sí, gracias Valeria las dos preguntas son muy interesantes a ver la primera efectivamente es un se ve que nuestro trabajo voy a decir en plural porque es verdad que es un trabajo que viene de este proyecto de Múnich es una perspectiva global pero justamente con el hincapié en lo local porque tenemos mucho cuidado justamente no tener esta cosa universalidad que finalmente va a ser una universalidad que toca a regiones de poder que son Europa occidental finalmente y Estados Unidos entonces es una perspectiva global en el sentido en que si hacemos jugar ponemos en juego digamos y nos interesamos a varios puntos realmente se buscó se buscaron lugares en los que la inmigración fuera importante porque ese era el punto o por alguna razón hay lugares en algunas ciudades del proyecto en que la inmigración no es quizás cuantitativamente más importante que otros pero bueno por una razón geográfica a lo mejor había un lazo importante con Alemania y entonces se privilegió el caso de Buenos Aires que es el mío como el de Nueva York que también está en el proyecto hubiéramos podido tener San Paulo y México por ejemplo Ciudad de México bueno son lugares que fueron claves para la inmigración entonces sí que hay una perspectiva global pero creo que en todo caso para mí es importante insistir en lo local porque como se dijo varias veces directa o indirectamente en el transcurso de las intervenciones la idea es no homogeneizar no esencializar o sea realmente guardar las particularidades no sé si era otra cosa pero también quería decir algo que para mí hay una cosa que es muy importante y clave que a lo mejor no salió en mi presentación porque bueno la orienté más para esto realmente lo espacial pero hay una cosa importante para mí en estos estudios y que también se junta con otras problemáticas que se han tratado hoy y es el bueno lo que le puedo le podemos poner en la perspectiva de colonial o qué pero es no pensar que estos exiliados europeos han venido a ciudades para hacer la revolución y el arte y la modernidad sino muy al contrario y no sé cómo lo cómo se expresó porque no traté de estas problemáticas pero están muy integradas en mi trabajo son gente que viene con lo que tiene con lo bueno y con lo poco o con lo mucho depende y se integran unas redes que estaban por supuesto súper activas locales súper activas y que aportan cosas pero también reciben cosas y lo que me interesa a mí es ver esa imbricación ese mix y ese conjunto de la producción y observo mucho por ejemplo cómo la obra va a cambiar y miro para atrás la obra que hacían la producción en sus países de origen y la producción que va a estar mezclada a esa producción local que es totalmente existente entonces eso es una perspectiva muy importante en mi trabajo que no era quizás el punto que quería mostrar hoy pero bueno en estas cuestiones de metodología y de cómo tratar trabajar me parece clave el decir bien claramente que hay que bueno para mí el método de trabajo es tener en cuenta que las ciudades donde se llegan son ya ciudades que están totalmente activas y vivas cada una con sus dificultades o con sus bueno distintas características pero bueno eso es un punto y no me acuerdo más que me preguntes no sí justamente esa parte del método en donde a partir de ello se pone se cubren esos vacíos que existen y me parece importante esto que dices analizar la obra de estas personas en un antes y después donde lo espacial lo espacial es también lo social y repercute en la forma en la que están produciendo seguramente y otra cosa también es lo colectivo porque así como lo dije un artista puede hacer una obra individual en un momento en el exilio también pasa pero lo colectivo toma mucha importancia y en la investigación también porque si no encontrás cartas de tal persona vas a encontrar en las otras informaciones como en las tarjetas de visita o en las cartas de otros o en las notas o en las fotos o en las pinturas entonces así que uno va tejiendo y bueno intentando solucionar esta falta de fuentes que realmente es un gran handicap es un gran problema en los estudios de esto de exilio no solamente por supuesto vinculado a artistas sino en exilio en general entonces todo lo que son las redes permiten realmente encontrar una solución para mí la red y el método el approche espacial son claves bueno hemos tenido prácticamente de todo ha sido muy heterogéneo cuando lo planteamos Valeria y yo bueno pues claro que pensamos en el sesgo de los invitados por ciertas cuestiones que trabajan en particular pero fue muy sorpresivo y muy agradable el proceso de selección por todos los temas que convoca por todos los ámbitos geográficos y las metodologías que convoca y bueno quisiera solamente pasar como muy muy abuelo de pájaro por algunos de los conceptos que salieron o que surgieron desde las primeras intervenciones pasamos del planteamiento de las historias en plural como anotó la doctora Dorotinsky a partir de Griselapolo a notar que hemos construido una disciplina que ha roto prácticamente sus antiguos límites sus corsés quizás sus camisas de fuerza hay que plantearlo para darse la mano con otras ya no tenemos ya no pensamos para nada y qué bueno en estos antiguos conceptos de ancillaridad de una disciplina respecto de otra ya no pensamos prácticamente en cómo en cómo algo como la arqueología o los métodos de la arqueología sirven a los métodos de la historia o la geografía o la historia del arte creo que hemos después de los giros de la época de los famosos giros historiográfico lingüístico antropológico por supuesto hemos aprendido a darnos la mano de manera diferente el producto o diría yo los productos redundan entonces en miles de líneas entre las cuales no podemos dejar de lado que toda enunciación es en realidad un pliegue sobre las anteriores y que esos pliegues quizás se entramen de una manera más rizomática gracias justamente a esta forma que ahora nos damos la mano nos damos cuenta de la enorme necesidad de trascender las generalidades no hay un método único no hay un secreto de gremio que tengamos que proteger yo creo que eso nos libera muchísimo los historiadores del arte tenemos la obligación de revisar o yo me siento al menos la obligación de revisar y de reentender todos los días que implica hacer historia y eso es grosso modo que implica narrar cuáles son las artes de la narración porque al final todos producimos discursos los cruces disciplinares en el planteamiento de problemas en la heurística y en los métodos nos permiten reflexionar en la inserción las inserciones mejor dicho que la visualidad tiene numerosos ámbitos un planteamiento importante de hoy es que tenemos que bordar y rebordar tal cual ir para atrás y volvernos a ver nuestras categorías constantemente cuestionar sus lugares de enunciación y sus respectivas hegemonías cuestionar a las instituciones que las producen o las produjeron cuestionar nuestras propias representaciones y narrativas porque las subjetividades y las identidades al final se construyen diario a partir de la resignificación de los objetos comunes como nos lo plantea Víctor Manuel de la redefinición de los límites de las parcelas como nos planteaba Ana Carolina del reconocimiento de lo pluricéntrico como lo habló Laura o de lo multimodal en fin creo que nos quedamos con muchas muchas cuestiones para reflexionar pero que finalmente estos ejercicios nos permiten y para mí implican de alguna forma una promesa de rebordar sobre estas categorías pero sobre todo de actualizar nuestra historiografía en todos los sentidos yo me quedo aquí y abro por supuesto el micrófono para otros comentarios hay muchas felicitaciones hay muchas felicitaciones y tal dicen que no quieren uno sino hasta dos de tus libros si quieren presentación de tu libro que los has motivado a partir de la ponencia de esta pequeña prueba que nos das de lo que va a ser el libro así que agradecemos esta pues sí esta premiere que nos has compartido sin duda y creo tú empezabas con esta idea de tenemos retomando a John Lear la historia el objeto de la historia del arte ha cambiado y me parece que con la forma en la que tú has abordado la ponencia nos permites ver la importancia de ello y hablar nuevamente ya no de el arte sino también de estas imágenes y cómo se insertan en una cultura visual mucho más amplia no sé si quisieras abordar un poco de ello antes de que cerremos y tal pues muchísimas gracias a todos esos comentarios me entusiasman muchísimo saludos a todos que están por ahí que no veo pero siento este pues sí fue creo que una gran oportunidad para leer un filósofo tan significativo como Bolívar Echeverría y hacer algo a lo que siempre nos invita Gilles Deleuze que es a jugar con los conceptos los conceptos filosóficos están ahí para que los repensemos los extendamos los insuflemos de contenido entonces creo que eso que cuando te encuentras con un filósofo que te plantea una serie de conceptos que te permiten organizar toda una serie de observaciones sobre tus objetos de arte algo que sientes que está ahí que te dicen esas piezas culturales y que no sabes cómo articular pero que ahí está que hay una no tienes cómo nombrarlo entonces ahí entran esos conceptos fantásticos de algunos teóricos como Bolívar Echeverría que de repente nos permiten abrir el horizonte sobre algo que no sabíamos cómo plantear y creo que eso es lo que me fue pasando cuando en cuanto fui leyendo y avanzando en la lectura de Bolívar porque pues me interesaba desde hace muchísimo la ciencia ficción en México como eso como un síntoma como un síntoma muy particular de cómo ha sido nuestra modernidad cómo ha sido nuestra relación con con lo que llamé ahí los discursos dominantes con las imposiciones culturales y demás y bueno me encantó el coloquio las palabras que nos acaba de dar Sara creo que precisamente hace años hubiéramos tenido para este tema que explicarnos justificarnos pelear un poco por abrir el campo y hoy en cambio nos encontramos con que el campo ya estaba ahí que se ha defendido incluso institucionalmente pues qué maravilla y tener estos espacios pues se agradece y felicidades aquí estamos y pronto pronto saldrá el libro parece que sale en noviembre la primera vez lo vamos a presentar en Cineteca Nacional habrá espero también otras presentaciones en las librerías o sea que pronto daremos más información al respecto no en serio te invitamos sería padrísimo que también lo pudieras presentar aquí encantada encantada todavía tiene muchos capítulos que no salieron ahí de los que no hablé aún súper súper pues de verdad muchísimas gracias a todos todas por su paciencia por haber reflexionado con nosotros una oportunidad hay que darles permiso a hacer estas cosas y les recuerdo solamente que quienes quieran revisitar las ponencias tanto de este día como de la jornada anterior del archivo de voces visiten nuestro canal de YouTube Arte Ibero y ahí pueden encontrar prácticamente todo lo que hemos producido en los si no hay más pues muchísimas gracias esto se trataba de reflexionar sobre los límites y las fronteras de los estudios del arte pero desde el objeto de estudio y desde el investigador están los ensanchamientos no hay un método no hay un objeto tenemos ya como digital el campo abierto muchísimas gracias y los esperamos en otro y los esperamos y los esperamos